El guitarrista y los pájaros. Un día al despertarse todas sus despensas estaban llenas de pájaros porque estaban llenas de comida. Los dueños estaban muy preocupados porque no tenían con qué alimentar a sus hijos. Para solucionar este problema llamaron a un guitarrista. Este tocando una canción los llevó al bosque, lejos del pueblo. Todos le estaban tan agradecidos que le regalaron una guitarra nueva. Todos bailaron de alegría.